Yo y mi almorrana, almorrana se llama, nos vamos al doctor a ver que tal. Todo este año ha sido un calvario, más de 20 tubos de moal. Yo y mi almorrana, almorrana se llama, nos vamos al doctor a ver que tal. Yo y mi almorrana, almorrana se llama, tenemos un gran vínculo anal, que debe tener su final. Yo y mi almorrana, almorrana se llama, tenemos un gran vínculo anal, que debe tener su final. Se me congestiona el ano cuando como mexicano Y aunque quiera comer sano, aquí está siempre junto a mí Llevo tres horas y nadie se asoma, mierda de seguridad social Pide otra cita, me dice la chica, lastima no tener un puñal Y hoy mi almorranal, morrana se llama, nos vamos del médico al final Y hoy mi almorranal, morrana se llama, tenemos un gran vínculo anal ¡Qué cosa tan fenomenal! ¡Qué cosa tan fenomenal!